El Consello de Foz acogía al fin de semana del 17 y 18 de junio el Enduro de Foz Copa de Putación, organizado por los correcamiños 4x4 de Foz y la Liga Galega de Amoto de Campo. Después de pasar por la provincia de Ourense llegaba a la provincia de Lugo, concretamente a la Mariña Lucense, con muchos participantes. Casi 300 pilotos provenientes de toda España que se daban cita en la primera edición del Enduro de Foz. Pilotos que llegan desde Sevilla o Madrid, entre otras localidades, y más de la mitad de los inscritos son de fuera de Galicia. Galicia es un paraíso, pues estamos en el norte, estamos en junio, estamos en la lluvia, estamos en lo que puede ser un Enduro de estos bonitos, tradicional, que haga disfrutar a estos 200 y pico aficionados que nos acompañan hoy. Sí, es una suerte que al final dos de las entidades, entes que trabajan por el aficionado, como puede ser la Copa, cuatro estaciones, que lleva 23 años haciendo pruebas de motociclismo para aficionados, más la Liga, que solo llevamos 13, nos hayamos unido un fin de semana en traer este multicolor, esta manifestación de motos a Foz. La verdad es que ver 280 y no sé qué motos un mismo fin de semana, pues es un lujo. La competición estaba enmarcada, como en anteriores ediciones, en las pruebas de la Liga Galega da Moto de Campo y constaba de tres modalidades diferentes. En la jornada del sábado, la carrera ya habitual para los más pequeños, una modalidad, la infantil, que cada vez está ganando más participantes. En esta ocasión eran casi medio centenar de pilotos los que se acercaban al Concello de la Mariña y disfrutaban de un recorrido adaptado para ellos. En definitiva, un mini-enduro con la cantera de esta especialidad del motor. Como contrapunto, el mismo sábado se disputaba el enduro clásico, que al igual que la modalidad del mini-enduro, se desarrollaba en una especial técnica y apta para todas las categorías y unas vistas al mar Cantábrico que no les dejaba indiferentes. Las clásicas y los más veteranos empiezan a ser habituales en estas pruebas, algunos más noveles y otros más experimentados. El domingo, con una jornada de cinco horas por delante, era el turno de las especiales más técnicas y complicadas destinadas para los riders de las otras categorías, pasando hasta cinco veces por alguna especial. Aquí, los primeros espadas del enduro regional y nacional en las categorías Elite y Open acometían las dos complicadas y técnicas especiales que la organización les tenía preparadas, la especial del polígono de Fazouro y la de Pardiñas. Bueno, yo creo que va a estar un día espléndido, si se acompaña un poco de tiempo, hay de que, bueno, es necesario también que chove un poco, porque, bueno, en esta época do ano hay moito polvo, pero, bueno, no, para no ser un orgullo que puedan hacer aquí el campeonato, ya que creemos que va a ser un día espléndido, que les va a gustar a tantos cronos como el monte. Sí que es verdad que hay mucha afición, y, bueno, sí que es verdad que, porque se puede aproveitar la zona, bueno, pues hay, no solo que va a desverox, sino que hay muchos más sitios y más chulos, pero, bueno, anima a todo el mundo que no solo seña el día de carrera, pues a poder vivir a andar, bueno, está a vos a disposición. Como en anteriores citas del mejor enduro amateur del país, vemos cada vez más féminas, aunque todavía lejos de la participación que hay habitualmente en otras disciplinas, como, por ejemplo, el motocross. No lo sé, me voy con un poco de miedo, y no sé lo que salga. Las cronos las estuvisteis viendo ayer, las estuvisteis viendo hoy, ¿qué tal? ¿Qué te parecen las cronos? La segunda un poco dura, la verdad, pero bien. Prueba, prueba, el mejor enduro del país se afianza cada día más. Prueba de ello son los casi 300 inscritos de esta prueba, y es que, aparte de disfrutar del deporte, los participantes disfrutaban de unos parajes y zonas muy recomendables, además, de la gastronomía de la costa gallega, en este caso, la costa lucense. Estamos aquí en el norte, una carrera, por lo que vexo, diferente, está empezando a caer un poco de chuvia, pero bueno, fijo que aguanta, fijo que van a estar especiales muy bien, sin polvo, e ímos a disfrutar de esta carrera que nos está preparada la liga, por supuesto, un motoclubo organizador que o fixaron muy, muy bien. Da gusto ter os compañeros que teño, en general, todos los pilotos o están haciendo genial, cada vez hay más nivel, e da gusto que a xente se anime, e que esto que vaya adiante, porque o fan genial. Espero que o tempo un poco acompañe, a ver si caería algo de chuvia, porque senón, vais a ir a una carrera muy dura. A categoría Open sempre está súper batallada, que vas a meterte dos entre os top 5. Intentaremos, a ver, falta un poquinho más de entrenamiento, pero vámoslo a dar todo para que a xente disfrute, disfrutarnos tamén. A disfrutar mucho, lo que pasa es que cambia mucho el formato de los que nos vienen acostumbrados a la copa, que es más en duro, trigalero, todo el rato, más machacón, esto es más rápido, pero bueno, venimos con ganas de ver qué hacemos hoy, sobre todo las cronos. Esperamos con ganas de hacerle el tramo más de superenduro que había en el otro lado, pero bueno, con ganas de hacerlo hoy. Bueno, subimos al top 5, ¿te metes entre los cinco primeros? Esperemos, salimos 19, pero bueno, está difícil, hay gente que tiene mucho nivel. Una bonita y reñida lucha en esta prueba a modo cierre veraniego, que dejaba unas clasificaciones sin grandes sobresaltos. ¡Gracias! Ahora parón veraniego y a seguir disfrutando de la moto en otras disciplinas para un estival en el que el motor no se aparca ya que se pondrán en liza varios dirt track y alguna prueba de resistencia.